Siguen en análisis por parte del Ayuntamiento la autorización de la licencia de funcionamiento para centro de videojuegos y sorteos. El director de ingresos en el Ayuntamiento, Marco Cárdenas Rivero, dijo que la documentación por parte de los particulares de esta empresa está en la actualidad en análisis del área jurídica del municipio, ya que por parte de los trámites locales, todo está casi al 100% en orden. Sin embargo, dijo que tienen que constatar que la documentación presentada de índole federal esté correcta. Esta empresa hace aproximadamente entre 10 y 15 días metieron su documentación para solicitar su licencia de funcionamiento. Pues desde eso, desde que ellas metieron la solicitud con toda su documentación, pues les dimos un chequeo acá primero en el área de ingresos, para ver si está su documentación en regla y todo, pero como hay ciertos trámites que son de índole federal, o permisos, mejor dicho, que son de índole federal, se lo pasamos al departamento jurídico de aquí del Ayuntamiento, para que ellos lo analicen detalle a detalle, ¿no?, para ver si su documentación, sus trámites en su momento están en regla y pues ya ellos me devolverán esa información y de ahí se tomará una decisión. Pues es lo más importante, ¿no?, de hecho, y es lo que el jurídico está checando también, que sus permisos de índole federal, con Secretaría de Gobernación, estén bien en forma y en regla y ya de ahí dependiendo la respuesta del jurídico o la información que ellos recaben, pues ya se tomará la decisión. Por lo pronto, seguimos en espera. Pues de los documentos que nos han traído hay unos detallitos que todavía no están saldados, por así decirlo, pero en términos generales sí llevan el proceso como es debido. No, no, la ley no dicta que tengan pues cierto límite, ¿no?, o sea, digo, ellos tienen apenas como 10, 15 días y no hay un tiempo que podamos decir la próxima semana ya está o que ellos después de eso ya tomen otros procedimientos. No, no, no hay tiempo, pues. Agregó que en este tipo de negocios, para poder otorgar la licencia de funcionamiento, además de verificar el lado legal, también se analiza el impacto social que puede representar, esto por el tema de la ubicación donde se está instalando. Así es, efectivamente, pues como todos saben, por el tipo de ubicación, este, donde, pues en un momento dado tienen ellos la solicitud para abrir, pues el ayuntamiento pues siente que no es un lugar óptimo, ¿no?, entonces es una de las cosas que se está analizando igual profundamente. Aunque el reglamento de desarrollo urbano lo permita. Pues es que ahí, este, pues en el ayuntamiento anterior les dieron el uso y destino de suelo, ¿no?, y pues en base a eso, ajá, pues estamos, es lo que estamos tratando de checar, ¿no?, de ver la, una viabilidad de que… ¿Ha pensado ustedes en reubicar el proyecto o todo eso todavía no sabe? Pues no se ha tocado el tema, ¿no?, se ha tocado el tema, yo me imagino que en un futuro si llegara a verse esa necesidad, yo considero que sí, se tocaría ese tema. Al fin y al cabo se dicen que si estas personas cumplen con la reglamentación que se les pide en orden, el visto bueno se tendrá que dar, ¿no?, como cualquier empresario. Sí, o sea, a fin de cuentas todos tienen la oportunidad, ¿no?, de invertir, entonces lo que nosotros hacemos nada más, sobre todo aquí en el área de ingresos, para emitir las licencias, es que, pues todo sea pegado a derecho, ¿no?, que sea todo de acuerdo a los reglamentos que pedimos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias.